MAMI CHOCALO CHOCALO MAMI CHOCALO CHOCALO Donate B Chocalo vete al tabaco baby mira chocalo Estamos ready andamo buscando Una mami que le gusta el perreo, siempre activa y te puesta pa'l mambo Una baby que le gusta el guayeteo, estamos ready y estamos buscando Una mami que le gusta el perreo, siempre activa y te puesta pa'l mambo Una mami que le gusta el fumeteo, yo te voy a dar cambera Yo te voy a azotar bien dudo, toma la narca pa' afuera A chocarte contra el muro, yo te voy a dar cambera Yo te voy a azotar bien dudo, toma la narca pa' afuera A chocarte contra el muro Chócalo, choca, 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 chócalo Détele a tabaco baby, mira chócalo Détele a tabaco baby, mira chócalo La puesta pa'l dinero, ella no coge crisis Tampoco se sofoca, ella lo coge easy Se vuelve como loca, con el biche a la roca Y si le das un beso es adictiva como coca Se pone su mojón pa' que sienta la presión Quiere comerme todo debajo del pantalón Me pide que lo prenda, quiere quemar un blon Y cuando se arrebote ella me pide chócalo Chócalo, choca, 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 chócalo Détele a tabaco baby, mira chócalo Chócalo, choca, choca, chócalo Détele a tabaco baby, mira chócalo Estamos ready y estamos buscando Una mami que le gusta el perreo, siempre activa y te puesta pa'l mambo Una baby que le gusta el guayeteo Estamos ready y estamos buscando Una mami que le gusta el perreo, siempre activa y te puesta pa'l mambo Una mami que le gusta el fumeteo Yo te voy a dar candela Yo te voy a soltar bien duro Ponme la nalga pa' afuera A chocarte contra el muro Yo te voy a dar candela Yo te voy a soltar bien duro Ponme la nalga pa' afuera A chocarte contra el muro La mami es adictiva, tu combi me fascina Cuando se la quita y se me trepa encima Se pone bellaca y es tremenda sata Me tira en la cama y me des barata Rompe la cama, mira rompe la cama Rompe la cama, mira rompe la cama, mira rompe la Rompe la cama, mira rompe la cama Rompe la, rompe la, rompe la Estamos ready, estamos buscando Una mami que le gusta el perreo Siempre activa y te puesta pa'l mambo Una baby que le gusta el guayeteo Estamos ready, estamos buscando Una mami que le gusta el perreo Siempre activa y te puesta pa'l mambo Una mami que le gusta el fumeteo Yo te voy a dar candela Yo te voy a soltar bien duro Ponme la nalga pa' afuera A chocarte contra el muro Yo te voy a dar candela Yo te voy a soltar bien duro Ponme la nalga pa' afuera A chocarte contra el muro Yo te lo dije Que pa' mi no hay nada difícil Mende Corre y surprise En los botones Flow record Con un botones A chocarte contra el muro Con un botones C'est en el corte Y después Con un botones Con un botones Con un botones Sonido